Miren, yo no sé si la alianza va a derrotar al oficialismo e impedir que se vaya en una primera vuelta. Yo no sé si al final del día la cosa en una segunda vuelta se va a definir de manera reñida. Ahora, lo que sí es evidente es que el anuncio de alianza ha hecho que el gobierno se movilice de manera ágil y rápida. Daría la impresión de que existe cierta presión. Digo, daría la impresión porque no me queda claro. Ahora bien, hasta esos unos días Farideh Raful tenía su candidatura a senadora asegurada en el Distrito Nacional. Entiéndase que iba a repetir. Y el presidente se había comprometido con eso. Pero yo no sé, y digo yo no sé porque no podemos asumir que cada vez que se da un movimiento, un giro, surge de la cabeza del presidente. Yo les dije a ustedes, tienen que diferenciar cuando se habla de comunicación estratégica. De, por ejemplo, un Homero Figueroa que es un muchacho demandado del presidente, que es una persona que recibe órdenes del presidente, del mandatario, diferenciar ese perfil de aquel asesor de comunicación que es al que el presidente escucha. Y que el mandatario a ese no le da órdenes, le pregunta, le consulta y luego ejecuta. Entonces, ese es el tipo de persona que define, junto con el presidente, las movidas, las jugadas. Y digo esto porque yo no imagino al presidente de un día para otro decirle a Farideh, ven para acá, hija mía, sédate aquí, en la pierna de papi. Yo necesito, y dándole compota ahí, yo necesito, el avioncito, que tú me prestes o me cedas la senaduría del distrito que yo te prometí a ti, porque tengo una vuelta con Guillermo Moreno. Sí, señores, Guillermo Moreno, por lo visto, se vuelve a colar en la ecuación y cuando ya se tenía descartado, oh sorpresa, que ahora resulta que sí, que se está viendo con muy buenos ojos para que él sea el candidato a senador. Pero no solo porque esperan que, miren para acá, invirtiendo los recursos que te da ser presidente puedan mantener esa plaza, sino porque en términos comunicacionales, Guillermo Moreno tiene algo que difícilmente el gobierno puede exhibir hoy día y es un cuestionamiento a su discurso ético. Y no lo digo porque haya mucha corrupción o porque a cada ministro de este gobierno se le pueda colocar al lado un ministro corrupto de un gobierno pasado, no, no lo digo por eso. Lo digo porque hay un discurso que se está usando que apela a la eficiencia de los gobiernos pasados versus la ineficiencia de este gobierno. Claro, eso es un discurso, habría que ver en la práctica. Y el gobierno también quiere sacarle el cuerpo a eso. Guillermo Moreno no ha sido ministro. Bueno, él fue, ahora que recuerdo, fiscal del distrito en el primer gobierno de Leonel, eso sí. Pero Guillermo Moreno, señores, no ha sido ministro, no tiene cola que le pisen en ese sentido. A través de él sí se puede reactivar el discurso ético sin que le caigan los cuestionamientos que caen directamente al gobierno. Y ahí Guillermo Moreno juega un rol importante, que no puede jugar a estas alturas Farideh Raful, porque Farideh también tiene sus cosas que la oposición le va a sacar. Pero con Guillermo Moreno el asunto no sería así. Esa es la vuelta que hay. Pero también que el gobierno necesita comunicar una alianza. Y aquí viene el punto en donde algunos colegas se han perdido. Miren, el tema de la alianza, si bien es cierto que no es lo mismo hablar de que el PLD, la fuerza del pueblo y el PLD se unieron a plantear una alianza con Juancito Pérez, recuerden que la continuidad del discurso de la alianza depende de los partidos minoritarios que se van sumando. Fíjense como por ejemplo, Leonel dice, ya se sumaron dos más. ¿Y quiénes son esos dos? Bueno, dos partidos minoritarios. El gobierno necesita contrarrestar esa parte de la narrativa, en la cual se vende que todo aquel que tiene un partido se irá con la oposición. Tiene que rematar eso, tiene que pararlo en seco, porque aunque esos pequeños no sumen mil votos a razón de cada uno, ah, pero a nivel de percepción sí que influyen, sí que pesan. Entonces, hay que vender una narrativa en la cual se plantea que la alianza fue de ellos tres y ya, pero que todo lo que queda en el sistema se está yendo con el oficialismo. Y ahí otra vez, Guillermo Moreno vuelve a jugar un rol importante. Y es por eso que usted no debe sorprenderse si en unos cuantos días, desde el Palacio se anuncia que Guillermo Moreno será el candidato a senador por el distrito en una alianza del PRM. Más claro ni el agua, por ahí es que van los tiros, hacia allá es que van las flechas. El Agarra 4 te trae el millón de los sábados. Y es que por cada jugada que realices de domingo a sábado, generas un código automático para participar en el sorteo de un millón gratis cada semana. A sus jugadas te la agarra 4, porque a partir de ese 29 de julio participas por el millón. Y guarda tus tickets, porque cualquier sábado del año, Lotedón te regala... ...pa' tu bolsillo un millón. Bien, de Lotedón. Consulte las bases de la promoción. Les tengo una muy buena noticia de Farmacia Medicar GBC. Ya tienen su app. Vayan a Google Play y a la tienda de Android y también a la de Apple y descarguen desde ya la aplicación de Farmacia Medicar GBC. Ahí podrán seguir disfrutando a partir de compras de 300 pesos. Del 20% de descuento en todos sus medicamentos. La Farmacia Medicar GBC llega a tu celular, descarga la app y pide tus medicamentos a través de ella. Farmacia Medicar GBC, la de nosotros los dominicanos. El hecho de que la justicia ahora, por ejemplo, a un imputado de presunta corrupción, no importa el color que tenga, lo deje defenderse en libertad. Eso no quiere decir que va a garantizar impunidad. Al contrario. Eso lo que dice es que lo que diría, si fuera así, es que el Ministerio Público está basando su acusación en pruebas tan contundentes que no tiene temor a que él se defienda lo mejor posible. Porque al final va a prevalecer la verdad y la verdad va a estar sustentada con pruebas. Porque lo que dice la legalidad, la ley, el espíritu de las leyes, lo que dicen es que si usted es una persona presuntamente, presumiblemente culpable, debe quedar demostrado contundentemente su culpabilidad. La duda te beneficia. Porque si es posible que tú seas culpable, pero es posible que no, 50-50. ¿Qué dice la ley? No, no eres culpable. Porque por el mero hecho de que existe la posibilidad de que tú no fuiste, y eso no quedó contundentemente probado de que lo hayas hecho. Yo no puedo castigarte. Muy bien. ¿Qué hacemos con las miles de personas que tienen media coercitiva y que están en la cárcel? Lo mismo. Tenemos que reclamarlo. Y que cada uno de ellos diga, bueno, yo tengo que mantener a mi familia, yo tengo dos años, tres años, hay gente que tiene cinco años. Pero a ti no te cabe decir eso, a mí me cabe decirlo. Ok. A ti no. Porque tú te encuentras, por ejemplo, de que se hiciera justicia con John Alain, porque es John Alain. Entonces tú no puedes preguntar a mí, tú. Justicia es... ¿Qué vamos a hacer con fulano? Justicia es... Que está ahí preso por un salami y tiene dos años presos. Justicia. Tú no puedes decir eso. Justicia es que él pague las mismas injusticias que él cometió con todas esas miles de personas que están presas coercitivamente. No, es una justicia. Eso es ojo por ojo. Es una justicia. Y que no tienen ese privilegio. Justicia es que la gente que está ahí preventivamente ahora... Y que no tienen ese privilegio. Que se le haga justicia. Y si tienen que darle una medida coercitiva, que lo saquen de prisión, que lo saquen. Que nadie puede estar tres años preso preventivo. Eso es justicia. Pero ¿y por qué no le reclamaban eso cuando él era procurador? Pero él siempre se ha reclamado. Ah, sí. Sí, siempre se ha reclamado. Él se lo reclamaba mucho. No, no. Alguna gente no. Pero bueno, yo te voy a decir algo. O sea, es tan osada, es tan osada esa petición de John Alain. O sea, tan soberbia. ¿Cómo soberbia? Soberbia de pedirle eso, de pedirle a los jueces. Yo creo que es burlona. Yo necesito dos días para ir a trabajar y mantener a mi familia. Y que los jueces digan, ah, soy aprobado. Porque yo te voy a decir algo. Pero ¿por qué se lo aprobaron los jueces? Analiza eso. Espérate, espérate. No, no. Analiza eso. No, no. Hazte la pregunta. ¿Por qué los jueces accedieron a eso? Sí, yo tengo una información ya. Yo sé por qué se lo aprobaron ya. ¿Rodigo? ¿Uten el valor? Yo te voy a decir una cosa. Ah, usted quiere mantener a su familia. Ok. Bueno, trabaje de su casa. ¿Trabaja de su casa? No, ¿por qué tiene que salir? ¿Por qué tiene que salir? ¿A su oficina? Es que le ha abogado. ¿Cómo trabaja de su casa? ¿Dónde está su hijo? En su casa él puede trabajar. En su casa él puede trabajar ahora. Pero claro, María, las oficinas virtuales ya... Pero es una soberbia. Hermano, le va a estar metiendo clientes en su casa con sus hijos, en su oficina. No puede tener privacidad porque lo digan ustedes dos. No, no porque lo digan... Ahora, cualquier persona puede trabajar en su casa. Se arma su oficina virtual, un escritor, una vaina y lo resuelves absolutamente todo. No es necesario que tú tengas que trasladarte a tu oficina en Gasco, en tu vivienda. ¿Y por qué tú no grabas en tu casa y vienes para acá grabar? Porque el estudio está aquí, pero si estuviera en mi casa yo grababa. Por eso los abogados se van a la oficina de abogados, porque allá es que están compelidos los socios. Van a coger para la casa de él. Sí. Si quieren, en vez de, van a su oficina. Pero mi hermano, si tiene su oficina... Él tiene su bufet, ¿no? Sí, son varios abogados. Pero él es el jefe. Él es el jefe. Pero ¿quién te dijo a ti que era el jefe? Tú me vas a decir que él está representando a algún cliente. No, es como tú supones. Él está representando a algún cliente. No, es como tú supones. No, no, es como tú supones. Porque tu suposición tiene luz de verdad y se materializa. No, no, luz de verdad. Y la mierda que tú supones en tu cabeza es eso. No, no. Lo que pasa, luz de verdad, no. Todo el mundo sabe que en este país no tratan igual a todos los presos. Claro que no. Tú puedes cometer el mismo delito. Es decir, tú robarte dinero de una institución siendo un puesto medio bajo, puedes robarte un dinero, como puede ser el ministro que se roba el doble de dinero y te van a tratar completamente distinto de la justicia. No es lo mismo el director, digo, el ministro de cualquier institución que el subdirector de finanzas y yo qué sé, que tuvo acceso a poder tener... Es que no es lo mismo, aunque le duela. Lo que te quiero decir es que se supone que ante la ley, se supone, y en el espíritu de la ley, todos somos iguales. Se supone. No, pero tú estás confundiendo las cosas. ¿Por qué? Sí, porque una cosa es la ley, o sea, el poder judicial, el tratamiento del poder judicial, que es el mismo, aunque tú seas un presidente de la república o un cualquiera. Y otra cosa es el curso de la investigación que va a llevar el ministerio público. No es lo mismo el ministerio público investigar a Mario Herrera por presunto acto de corrupción que investigar a Leonel Fernández, el presidente de la república. De llevar un curso de investigación que le permita dirimir entre una cosa y la otra para buscar la verdad. Pero a mí no, yo no voy a tener que ver 20 gente atrás para joderme a mí. Muy bien, señores. Ahora, Jean Allen las tiene. Señores, ¿por qué soltaron? Como la tiene Leonel, como la tiene Danilo, como la tendría Luis cuando salga de la presidencia. Va a tener interés. El poder por automático te da enemigos. Entonces, no digas a mí que es injusto, que el tratamiento no es injusto. Tiene sentido que el tratamiento de la investigación sea distinto. Si tú fuiste funcionario y si yo es un agente común cualquiera. ¿Pero supone que la ley debe de ser igual para todos? No, según Mario no. No, yo no dije eso. Escucha bien lo que estoy diciendo. El proceso debe de ser igual para todos. Lo último que acabas de decir, ¿qué fue lo que dijiste? Lo último ahora. Lo último que dije, el curso de la investigación que es el Ministerio Público. El Ministerio Público no es la justicia. Si tú no sabes eso, no me vengas a decir que yo te hice una cosa que yo no dije. Tú tienes que saber que el Ministerio Público no es la justicia. La justicia la representa por no parecer. No, no va a ser representante. Por no parecer. La justicia está en papel, está en letras. No, mentira. ¿En dónde está la justicia? En el Poder Judicial. Pero tú tienes que aplicar la ley que dice un papel. Señores, la pregunta aquí es ¿por qué soltaron a Jean Allen? ¿Por qué se ha creado este precedente? Le variaron los medios de cohesión. Lo soltaron. Ahí no lo soltaron. Dos días a la semana sueltos. Lo soltaron. De su casa, dos días como un ciudadano común y corriente. De su casa al trabajo. Del trabajo a su casa. Ahora, ¿saben por qué? Porque, y acostúmbrense, porque se ha cumplido uno de los primeros acuerdos secretos de esta alianza. Y con esto se demuestra quién es que tiene el dominio de la justicia en este país. Del Poder Judicial. ¿Quién es el político más influyente en el Poder Judicial? Leonel Fernández Reina. Por eso es que Leonel Fernández Reina, que tiene tanta influencia, no solamente en el Poder Judicial, que lo acaba de demostrar aquí, con esa variación en la medida de cohesión a Jan Alain. Sino también que es... O sea, fue Leonel, tú dices. Sí, sino también que es... Y eso lo pidió a Abel. No, tú te ríes. Aníselo. Tú te ríes porque como que aquí la política no supera la ficción. No, pero yo no creo que haya sido Leonel. Yo no creo que haya sido Leonel. Óyeme, óyeme. Se ha demostrado que Leonel es el político más influyente en el Ministerio Público. Una vaina increíble, ¿ah? ¿Cuántos jueces tiene Miguel? Ninguno, ninguno de los funcionarios. ¿Yani Berendiz todavía responde a intereses del Ministerio Público? Él dice Ministerio Público, no... Pero disculpa. Estoy diciendo que Leonel Fernández es el político más influyente en el Poder Judicial. También. En el Poder Judicial con los jueces, que responde a sus intereses. Y también lo ha demostrado en el Ministerio Público, que no ha sido perseguido por el Ministerio Público. Ni él, ni ninguno de sus funcionarios. Y hay muchos funcionarios del PLD que se han ido para la fuerza del pueblo para buscar ese cobijo de impunidad que representa a Leonel Fernández por su influencia en el Ministerio Público. ¿Cuáles son los jueces de la República, Leonel? Y esto de ya... ¿Cuáles son los jueces de la República, Leonel? Bueno... No, porque la capacidad de afirmarlo... Él decía al principio... Y yo lo separé. Pero al tú decir que los jueces... Ok, busca la relación que tienen esos jueces con Leonel Fernández. Pero búscala. ¿Tú crees lo que estás diciendo? Bueno, ya. Búscala. Búscala. A mí me queda todavía una duda. Por ejemplo... ¿Tú sabes los jueces que Leonel Fernández puso hace años y que responden a sus intereses? Hermano, pero que se cambiaron. Y que esto... Se han cambiado dos veces. Ahora los últimos que están, lo puso el Consejo de la Magistratura de Luis Abinader, que ha cambiado dos veces. Sí, pero eso que soltaron a Alan Alain. Eso que le... Búscalo. Sí, son de ahora a lo nuevo. Búscalo, Mario. Búscalo. Bueno, búscalo. ¿Tú cómo se llama que soltó? Búscalo. El que soltó, no, porque no soltó. Dices tú que soltó. Y van a seguir soltando gente. Yo creo... Pero yo no creo que haya sido por influencia de Leonel. Señores, nosotros somos la quinta pata. Nosotros somos la quinta pata. Mario Herrera, Fernando González, José Maracayo. Atención a todos los profesionales, emprendedores y empresas medianas y pequeñas que quieren tener su contenido de calidad circulando por las redes sociales, dando a conocer sus servicios. En Resorte Media hemos habilitado una unidad audiovisual especializada en la producción de contenido corporativo, empresarial y para todo aquel emprendedor que quiere acogerse a aquello de que dice que una imagen vale más que mil palabras. En efecto, podrás tener las mejores imágenes, la mejor calidad al precio más competitivo del mercado para dar a conocer tu servicio a todos acá en República Dominicana. E incluso si tu empresa capta clientes en el extranjero, también podrás contar con eso. Contáctanos, escríbenos al 829-741-3061 para que arranques desde ya a colgar contenido en tus redes sociales con la mejor calidad audiovisual posible. La que Resorte Media pone a tu disposición con el presupuesto más accesible del mercado. La que Resorte Media pone a tu disposición con el presupuesto más accesible del mercado.